¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime, Bufford, ¿has visto a Beans por alguna...? ¡Slim! ¿Qué ha pasado? ¡No me toques! ¡Estoy radiactificado! ¡Infectado! ¿Sabes? Tengo una loción que te dejará como nuevo. Sheriff, ¿en serio? Estaba en los cañones cuando me toqué con algo horroroso. ¡No! ¡Espera! ¿Qué le has hecho a Slim? ¡Se ha volatilizado! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Escucha! Voy a explicaros lo que ha pasado. Pero tendréis que prestar atención porque se trata de un fenómeno multidimensional que pondrá a prueba la credulidad de las ignorantes masas. ¿Esconde eso a Bufford? ¡Ah! ¡Ya las había visto antes! Esas piedras llamaron la atención de mi lóbulo frontal hace unos ocho días. Beans me dijo que tenía nuevas pruebas sobre el misterio de su abandono paternal. De pronto, Bill el malo aparece de la nada y le quita a las alforjas. Sabía que debía atrapar a ese matón escamoso y enseñarle quién era la ley. Y es cuando empezaron a pasar cosas raras. Así es. Bill el malo se había unido a la banda de Jenkins en una alianza antinatural. Tenían una guarida en los yermos. Y la cosa se estaba volviendo fea. Tenía que... Pero la banda de Jenkins nunca ha vivido en los yermos. Montaron su guarida en el riachuelo del esqueleto. ¡Tanto mejor! No tienes ni idea de a qué te estás enfrentando, sheriff. Sé dónde encontrar más piedras de esas. Y no podrás detenerme. Y así es como derribé la guarida de la banda de Jenkins y me hice con la primera piedra. Una piedra igual que la que Slim trajo. ¿Y qué hay de Bill el malo? Dijo que había más piedras de esas. Me alegro de que formules una pregunta tan lógica e incisiva. Porque estoy completamente dispuesto a seguir indagando en esta extraordinaria trama e ir un paso más allá. Hace siete días... Vince y yo empezábamos a acercarnos impulsados por su frágil estado emocional. En ese momento apareció Spoons con una noticia urgente. ¡Han visto a Bill el malo! ¡Pretende secuestrar el tren del agua! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tira la caja y apártate, Bill! Lo siento, sheriff. Deberías haberme hecho caso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Que te entra un buen viaje, sheriff! Y así fue como vencía a Bill el malo y a su banda en el tren del agua. Pero, ¿y las piedras? ¿Qué tienen que ver con el padre de Vince? Ya llegará. Oye, intento proporcionaros un contexto narrativo completo. Prestad atención, que esto empieza a ponerse interesante. Y entonces, hace seis días... Seguimos a Bill el malo hasta la mina prohibida, al pie de los escarpados acantilados de Arroyo Seco. Pero si la mina encantada está en la llanura. No, en los acantilados. Como ya teníamos dos piedras, Vince estaba convencida de que tenían algo que ver con la desaparición de su padre. De repente, vi a nuestro amigo Bill entrar corriendo en la mina. Y supe que algo pasaba. ¡Pins! ¡Me alegro de verte! Fíjate en lo que pone, área 102 El doble de misteriosa que la 51 Eran las favoritas de mi padre No, mi padre estuvo aquí Así es como sobrevivimos en la mina encantada ¿Qué significa esto? Significa que las piedras son de origen extraterrestre ¡Fragmentos de un meteorito! ¡Oh, madre mía! ¿Qué es un meteorito? Algo del espacio exterior Y Vince cree que debemos recuperarlos todos Si queremos rescatar a su padre Todo eso son pamplinas A ver, calmaos todos Sigo con mi trama Bufford, haz unos panecillos de calabacín La historia no termina aquí Fue hace cinco días Gracias a las pruebas de la mina Deduje que estábamos ante algo extraordinario Y necesitaríamos métodos poco convencionales Por suerte, sabía a dónde acudir La historia no termina Payins Twitter Fragmentos boots Campanado Caponado La historia no termina Y él Plata La historia no termina A partir de la marca ¡Los brazos se me están cansando de verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Las comadrejas se acercan! Tenía que crear una distracción para... ¡Edward, eres tú! ¡Y así encontré la siguiente pista sobre el enigma metalúrgico que nos atribula! ¡Ah! ¡Hombres de Marte! ¡Es aterrador! ¿Alguien ha visto algún alienígena últimamente? ¡Eh! ¡Somos de Albuquerque! Bien, escuchad, continúo Lo que voy a contar ahora podría herir la sensibilidad de aquellos más delicados y timoratos Hace cuatro días ya El sol estaba abajo, el aire seco traía un leve aroma de orégano Cuando de pronto ocurrió algo horrible, muy rápido Tenía que salir, coger mi pistola y liberar a Vince ¿O sería el fin? ¡Vamos, Stelzior! ¡Es hora de hacer algo heroico! ¡Espera! ¡Bins! ¡Y así salvé a Vince y derroté al clan de los roedores de seis dedos! ¡Rango! ¡Has vuelto! ¿Dónde estabas? ¡Bins! ¡Rango nos ha estado contando lo de los fragmentos de meteorito espacial! ¿Qué? Mira, cariño ¡Un momento! ¿Quieres una piedra mágica? ¡Dame dos minutos y un poco de leche de magnesia! Esa es mi entrada Veréis, Phil el malo está decidido a hacerse con todas las piedras Alguien lo está controlando Entonces, hace tres días A la entrada de la cantina Vince y yo decidimos seguir progresando en nuestra relación ¡Rango! ¡Déjate llevar, Vince! De repente, se escucha ese sonido contundente que nadie más quiere oír Retumbando en la lejanía ¡Es cascabel, Jake! ¡Bins, corre! ¿Pensabas que no descubriría tu oscuro plan? Entonces lo encontré ¡Era otro de esos fragmentos interplanetarios! Ah, lo había echado por la boca Sí Y ahora, viene lo raro ¿Ha dicho que viene lo raro? Hace dos días solo Pues claro El señor Black usaba el meteorito en sus políticamente incorrectos experimentos ¡Clarar! ¡Clarar! ¡Good día! ¡Bueno! ¡ suicidio! ¡Bueno! ¡Bueno! Y así fue como impedí que Dirt sucumbiera al apocalipsis zombie Espera, ¿ha dicho que nos atacaron unos zombies? No sé si estoy siguiendo el hilo argumental, no tiene sentido Amigos, escuchadme, no tenemos tiempo para desenmarañar esta historia si queremos encontrar al padre de Vince Hacedme caso a mí Esto sucedió ahí El misterio de los meteoritos ocupaba todos mis pensamientos Sentí la necesidad de entrar en comunión con el desierto a un nivel tan profundo que muchos no entenderíais Ya lo imagino, yo si lo pillo Partí hacia el oeste, hacia las salidas ¿Al oeste? ¿Tienes las colinas azules? Era un tiempo extraño, más calor del habitual y no, no entraba bien ¿Sabes lo que te pasa cuando no te pones el protector solar? Vince, eso es privado Lo cierto es que el sol brillaba con una intensidad que nunca había percibido ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, ¿qué es este sitio? Vince tiene la llave. ¡Nunca podrán robarme la libertad! 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 Y así es como llegué hasta el borde de la realidad y regresé. ¿Ha sido aún loquero? ¿Qué es eso de que Vince tiene la llave? Ahí quería llegar. Es la llave de una caja fuerte. Eso es. Vince, tu padre diseminó los fragmentos por ahí. No sé por qué. El último está en el banco. Vamos a por él. Increíble. ¡Se están uniendo! ¡Salvado! ¡Seguro que es lo más grande! ¡Se viene! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, de serio! ¿Qué está pasando? ¡Río! ¡Argo! 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 ¡Pero bueno, si es! ¡La nave no utiliza! Necesito echar un vistazo. ¡Espera! ¡Bins! ¡Papá! ¡Papá! ¡No puedo creerlo! ¿Quién? ¿Pero qué rayos? ¡Papá soy yo! ¡Yo! ¡Bins! ¡Pins! ¡Pero cuánto tiempo he... no entiendo nada! Has estado fuera mucho tiempo, papá. Te he extrañado. ¡Oh! ¡Este rango! Encontró los fragmentos de meteorito y los juntó para poder... ¿Hiciste qué? Escondí los trozos de meteorito donde pensaba que nadie los encontraría jamás. ¡Por nada del mundo tenías que volver a unirlos! ¡Te conozco! ¡Eres esa sonda que abdujo a los pobres ciudadanos de Polvareda! Mira, como no tengo una celda lo suficientemente grande para ti y tus secuaces, tendré que acabar contigo por las malas. ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Debemos irnos! ¡Aganaos fuerte! ¡Aganaos fuerte! ¡Ah! ¡El padre de Bean se ha vuelto! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Música! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!